vamos y si bandera, claro que si, como ya lo están viendo en el título del video y en la miniatura, el día de hoy traigo un versus, no se si se ha esperado pero realmente yo si quería calar ya la Benelli TNT 25 así de bonita hablamos de la 250, eso motito que en lo personal me dejó fascinado se me hace bastante bien, contra nada más y nada menos la Pulsar N250 de mi compita Alarón que ya ha salido muchos videos del canal, el de la negrita por si quieren ir a seguirlo en su Instagram y les voy a dejar sus redes sociales también, pues chequen nada más raza como siempre venimos para estos rumbos porque tenemos que sacar versus de calidad, que no haya tanto tráfico, que podamos darle buena crema innata a las quesadillas y que con esto ustedes tengan una mejor decisión para animarse a comprar una motocicleta desde ahorita me gustaría raza que vayan comentando cual de las dos motocicletas creen que va a ganar la Benelli TNT 25 o la Pulsar N250 quiero decir, considero que es una batalla bastante riñida ambas motos de la misma cilindrada, así que yo creo que dependerá muchísimo del piloto sin más que decir, ¡vamos para allá! excelente bandita, chequen nada más, ya estamos por estos rumbos aquí tenemos a las dos poderosas de esta lado izquierdo tenemos a la Pulsar N250 ya la hemos visto competir muchas veces buen desempeño, la verdad por el precio siento que es la mejor costo-beneficio que hay en el mercado actualmente aquí tenemos al buen propietario, al buen Aarón papito, ¿cómo estás? muy bien, muy bien, nene a ver qué sale en este versus a ver qué sale en este versus pues esperemos que gane para hacerles énfasis Pulsar N250, contamos con 5 marchas además de eso, pues diferencias, ¿no? acá tenemos que es completamente fuel injection y sistema ABS de doble canal algo, un detalle que es como que en cierta forma malo bueno, tenemos barras invertidas desde el lado derecho sí tenemos a la Benelli con barras invertidas pero pues no contamos con sistema ABS ni siquiera en la parte delantera por lo que siento que sí queda de ver un poco se me hace bonita la moto estéticamente se me hace como que algo imponente me gusta mucho la parte del diseño del tanque los filamentos, las puntas o sea, me encanta el diseño realmente y aparte pues el contraste que trae como en blanco con rojo y negro se ve fenomenal bandita la verdad sí, sí me gusta, ¿eh? algo más es que en esta Benelli 250 sí contamos con 6 marchas la verdad yo les soy sincero como ya se los comenté siento que la competencia puede llegar a ser bastante reñida realmente pues vamos a ver si no me... haciendo cambio de piloto no me llegan a ganar a dos con las dos motocicletas pues si no mejor me quito el casco y pues invito a alguien de acá y pues claramente agradecemos a buen Juan que tenemos ahí bandita es el que nos está echando la mano de prestarnos su Benelli porque pues realmente la busqué se hace un buen pero no la conseguía y afortunadamente él nos echó la mano de prestarnos su moto para sacar este video para ustedes de canal también allá pues más flotitas buenos Waldo que está echando segunda cámara vamos a checar hay que ver este pues ahora sí, ¿no? de qué lado más que la iguana vamos a cargarlo un poquito la verdad pues ya tiene rato no sé si han visto mi canal los videos que no corro motocicletas 200, 250 la verdad me emocionan mucho más estos piques porque como que aparte de que en las otras sí voy más estresado con un poquito más de miedo pues acá es como que más tranca, ¿no? digo, sí es una velocidad pena ya o sea, 130, 140 pero pues la verdad sí me encantan más este tipo de piques tiene buen arranque se siente potente la motocicleta pero no sé hay que checar no recuerdo bien cómo arrancaba la Pulsar N250 ya estamos por estos rumbos banda chequen nada más les repito nuevamente el diseño del tanque me gusta se me hace bastante bien vamos a darle bandita también está haciendo su video para YouTube ahí les dejaré el enlace bandita de su canal para que vean su perspectiva de él vamos a darle el tercer pitido papi primer round venga hay que checar salimos bien pero pues hay que ver hay que ver Dios mío santo voy a lo más pegado al tanque que se puede ok llegamos a la quinta velocidad hay que ver si lo alcanzamos hay que ver bandita vamos aquí no nos va dejando coño siento que me voy acercando no sé ay Dios mío santo buen pique buen pique bastante bien bastante bien la verdad ay mi camarita lo vi no vi que se dobló banda perdón primer pique ganado por la Pulsar N250 excelente pique excelente respuesta les digo la neta les juro estos tipos de piques con estas motitos me encantan mucho más la estabilidad la sentí súper bien me gustó bastante que no se siente como que la vibración de la moto se siente o sea suave ningún bache se los juro eso sí ningún bache sentí acá feo hay que darle tres piques después hacemos cambio de piloto para ver pues como responden ambas motocicletas segundo pique bandita ahora hay que checar hay que checar pegadito al tanque ahorita nos levantamos chin ya viene aquí este brother tiene más alcance la N250 en cada marcha lo que estoy viendo pero no nos deja o sea realmente no nos no se nos va despegando como quien dice bien 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 me gustó la verdad la verdad un piquecito segundo pique nuevamente ganado por la N250 siento que en las marchas la N250 y eso ya se los he dicho en muchos videos cuando agarramos los piques con ella es que en cada marcha tiene más alcance más recorrido y te da una velocidad bastante buena para tener solamente cinco marchas bueno vamos a dar el tercer pique venga bandita ay dios mio santo ahora si salí bien bien mal hay que checar es que fíjense aquí ya llegamos luego luego a quinta pero no se nos despega así como mucho no sé si me voy a entender buena velocidad realmente yo pensé que daba menos esta Benelli ok casi 150 pues es lo que logré ver casi 150 kilómetros por una bandita se manda bastante bien la verdad vamos a darle el cambio bandita hay que checar mucha suerte nene ay dios mio y hasta me dio miedo si pierdo me quito el casco y se lo doy a Fer la verdad cuarto pique a donde la Benelli 250 y yo en su pulsar 250 pues hay que darle tercer pitido si alcanzo a ver un poquitito atrás pero esperemos no me vaya a rebasar de repente aquí aquí chequen o sea no sé el tablero me está marcando menos velocidad pero ahí viene más atrás se me hace raro en aquella ya venía como a 138 más o menos si viene poquito atrás mucho no pero si cuarto pique ganado nuevamente por esta pulsar n250 me gustó este se me hizo raro saben o sea la parte del velocímetro no sé si esta esté marcando más o si la Benelli tenga mucho más desfase pues unos 8 o 10 kilómetros de desfase pero siento que como que se aburre entre el cambio de velocidad entre cuarta y quinta muy diferente Wanda por ejemplo esta llegas a cuarta y como que sientes más jalón en aquella cambiando de cuarta a quinta como que va bajando la potencia que te saca luego luego al inicio vamos a darle quinto pique y vemos si hacemos un sexto round de una vez les recuerdo suscribanse al canal si no están suscritos activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video que se esté publicando nuevamente les repito vayan a seguir a mi compita Aarón en su canal de youtube para que pues mostremos el apoyo comenten ahí venimos de parte de Aguacate como de que no precioso tercer pitido hay que checar vamos al par ya vamos dejando poquito 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 no se donde vienen no alcanzo a verlo los retrovisores espero que si vamos más adelante poquito al menos si si viene más atrás yo creo que hay unos 15 20 metros primeros comentarios que ya les puedo ir diciendo la estabilidad en la Benelli la verdad siento más comodidad más suave todos los baches todas las irregularidades claramente tiene que ver pues que acá tenemos barras invertidas y acá son barras convencionales y algo más siento que o sea como que el alcance que tenemos en revoluciones en primera segunda y tercera o sea son más largos que en la Benelli en la Benelli luego luego llegas a primera segunda tercera luego luego haces el cambio y en esta es como que más trancas pero te va dando una velocidad un poquito más más jugosa para que me entiendan sexto y último pique hay que checar cómo sale hay que checar vamos a la par ya lo fui dejando aquí aquí si viene un poquito más cerca banda si lo estoy viendo el retrovisor yo creo que ya con eso mejor tuvo mejor desempeño en este último pique pues ahí estuvieron manda seis piques todos ganados completamente por esta pulsar N250 hicimos cambio de piloto inclusive para que viera pues el desempeño que viera que no fui yo el malo de la Benelli que no fue él el malo de la Benelli realmente esta pulsar si tiene mejor arranque hay que detenernos bandita para dar los últimos comentarios y claramente a ver que opina pues listo bonita chequen nada más ya terminamos los piques vamos a preguntarle súper rápido aquí al buen Aarón papito como viste la competencia era lo que esperabas realmente pensabas que la pulsar tu pulsar iba a ganar o si creías que la Benelli pues tenía chance de ganar algún pique pues siento que iba a estar muy reñido siento que iba a estar muy muy parejo a lo mejor uno y uno pero se llevó todas las victorias mi pulsar que payaso la Benelli en cuarta y quinta como que se aburra más la moto y lo que tiene la pulsar es que ahí saca todo ok muy cierto muy cierto bandita justamente los comentarios que yo les di hace rato la verdad estabilidad siento más en la Benelli tanto en baches y velocidad siento más estable la moto realmente también opino lo mismo nuevamente les repito 5 velocidades 6 velocidades pero en esta la alcance en cada marcha es como que un poquito más aunque nuevamente les repito no sé si el tablero de la Benelli tenga un desfase más grande que el de esta pulsar porque allá pues más o menos la levanté 149 cuando esta lo máximo que pude levantarla fueron como 136 a tablero nuevamente bandita pues les agradecemos aquí a buen Aarón por prestar su pulsar al buen Juan por prestar su Benelli 250 buenos gualdo papi segunda cámara acá es todo chicos por venir aquella que se está escondiendo por venir aquí a ver los piques como es que no díganme ustedes que opinan cual vale más la pena y pues más que nada por las prestaciones que trae consigo cada motocicleta ya se los dejo a su consideración completamente recuerden que los comentarios que hacemos nosotros son personales pero pues nada bandita hasta aquí quedaría el video del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo ya saben si es así dejen su like suscríbanse y comenten lo que guste en la parte de la caja de los comentarios pero pues nada sin más que decir bandera nos vemos en un siguiente video chao chau 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 chau